¡Vamos, amigo! ¡Date prisa! ¡Las pizzas se me están enfriando! ¿Bulevar Cortante, dijiste? ¡Sí, sí, sí! ¡Al este! ¿Estás seguro de que el carguero especial regresa al puerto de origen en cuanto entregue las provisiones? ¡Ajá! Y cuando lleguemos, podremos encontrar el modo de enviarte a tu planeta. Entonces, vamos a abordar. ¡No, no, no! ¡Espera, vos! ¡Subamos atrás! ¡Nadie nos verá ahí! Negativo. No hay cinturones de seguridad en el área de carga. Es más seguro en la camina. ¡Sí, pero! ¡Paz! ¡Paz! Si sigues mis instrucciones, no tienes por qué perderte. Es muy fácil llegar. ¡Paz! ¡Que tengas buen viaje! ¡Muchas gracias! Cuando quieras una pizza, cuenta conmigo, ¿de acuerdo? Lo tomaré en cuenta. Más seguro en la cabina que en la sección de carga. ¡Qué tonto! ¡Muchas gracias! Próximo despegue a las 10 menos 20 minutos y contando. Permiso para la portal. Bienvenidos a la telefección de la X. ¿Comisario? Ahí estás. Ahora lo interesante es que no nos descubran. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Pueden pasar al piso para abordar. Ahora. Bienvenidos a la telefección. La puerta se cierra. ¡Es un lugar fantástico! ¡Ten más cuidado! Perdón. ¡Que viene a la máquina de villanos! ¡Hay muchos jugos nuevos, mamá! Déjame probar uno y nos iríamos a casa. ¡Toma, mamá! ¡Por favor! ¡Qué plataforma! Muy bien, Woody. ¡Esto es gracioso! ¡Toma! 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 Mamá, ¿puedo jugar al hoyo negro? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Andy! Tenemos que encontrar una nave que vaya al sector 19. ¡No, no! ¡Espera más! ¡Por aquí! ¡Una nave espacial! ¡La acabo de ver! De hiperpropulsión. Propulsión hiperactiva y... ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Quiero jugar! ¡Pasto! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Oh! ¡Mira nave! ¡Quiero jugar! ¡Es un juego para las... Ahora vos, prepárate. Y... ¡El universo explota! Ahora, cuando diga ya, saltamos a la carriola. ¡Vos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!